Oh, noches cantan, noches cantan, estrellas de los cielos, nació en la sierra el Señor. Oh, noches cantan, al arco tierno, y a tierra el brillante, y a tierra el cielo, y a tierra el brillo. Oh, noches cantan, al arco tierno, y a tierra el brillante, y a tierra el brillante, y a tierra el brillante, gloria a Dios en el cielo, en la tierra el brillante, y a tierra el brillante, oído a voz de los ángeles cantan. Oh, noches cantan, noches cantan, Oh, noches cantan, noches cantan, estrellas de los cielos, porque ha nacido en la sierra el Señor. Oh, noches cantan, al arco tierno, y a tierra el brillante, gloria a Dios en el cielo, es cara el brillante, y a tierra el brillante, y a tierra el brillante, e a tierra el brillante, y a tierra el brillante, ¡Gracias! ¡Gracias!